Sonan mis golpes en la distancia Prepárate mundo, ha llegado la infancia De los noventas y en el dos mil dieciséis Hipap recetan a ser más sustancia No apagan sus ansias No hay frontera que rompa el vínculo Que nos vínculo y nos sacia Perdona, pero mi cuaderno Solía ser blanco y está escrito con mis huellas Por ir descalzo Sobre esta lona de cora Pero sé franco No olvides tu pasado, que tu pasado Te doma mi tazzo, doma un cuarto limpio Un cuarto, mi cuarto estoy vivo Hebrío de males más que vino Tal vez de todo esto nacimos Trae tu moda, yo traigo himnos Casi anónimos por íntimos Mi hip-hop ilegítimo Por no hablar de lo mismo Elijo el modo de vida Que vive en lo bajo y no busca una cima La brasa encendida en invierno La verno inspirando al suicida Camino hacia atrás mi camino Y voy recolectando vigas Es mi vida, tinta y líneas Silencian el tif-tag Este es mi rap método Este es mi rap método Este es mi rap método Mi mayor placer no lo controlo Este es mi rap método Este es mi rap método No es la parte de nada, se parte de todo Los méritos de una cosa no vienen de ella, van a ella Algunos adelantándose, a todos van ganando el desierto Si vienes en mi contra, encuentra otra arma que no sea el tiempo Mis noches de desvelo duplican tu calendario muerto Vive de una u otra forma, pero no mientas al texto Yo hermano del viento y en una hoja mi mejor momento Sé que me disparan, el blanco mi espalda Pero mi escudo está delante y adelante, las balas que dañan Desconozco el llanto que a tu sonrisa empaña Pero sí conozco tu sonrisa, esa sonrisa que engaña ¿Conoces el fuego? Yo soy la ceniza, el ave fenicia en el vuelo ¿No me ves? También soy la semilla que creció debajo del suelo débiles Quieren encontrar la receta de fama sin primero crecer Mi rap germina en un cuaderno mientras los veo caer Este es mi rap método, este es mi rap método Mi mayor placer no lo controlo Este es mi rap método, este es mi rap método No es la parte de nada, se parte de todo Este es mi rap método, este es mi rap método Mi mayor placer no lo controlo Este es mi rap método, este es mi rap método No es la parte de nada, se parte de todo Si, mi SNF haciendo hip hop por indignación Este es mi rap método, este es mi rap método